Día de Dios, Douglas, José Antonio. Buen día de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la invitación y estoy muy, muy feliz de poder por fin lanzar este trabajo y tenerlo acá en exclusiva con ustedes. Qué bonito que sea en exclusiva, Álvaro. A ver, comentanos un poco antes de, antes de hablar de la película, hablemos de Álvaro Mercado, porque quiero saber tu edad, quiero saber desde cuándo te gusta el cine, en qué momento decides ser cineasta, no abogado, no médico, no ingeniero, no masista, no funcionario público, sino cineasta. Contame un poquito. Por supuesto, por supuesto. Mira, Douglas, esta pasión ha iniciado desde que yo tenía los 16 años. Por supuesto que, bueno, ahora ya tengo 29, oficialmente hace unos días he cumplido 29 años. Felicidades. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Bien. Y claro, esto me ha atrapado desde muy changuito, por así decirlo, en la época de colegio y yo empezaba a hacer videos, posteriormente en la universidad me ha atrapado muchísimo el tema del diseño gráfico, la producción audiovisual y todo este lenguaje artístico comunicacional que posteriormente me llevan al cine. Porque claro, hablar de cine es hablar de aptitudes bastante complejas, de las cuales me he dado cuenta que realmente cuando a uno le apasiona ya no se convierte en trabajo, por supuesto. Y creo que el haber creado acá en Bolivia un estudio ha sido difícil, pero siempre vamos con el estandarte de cero excusas de que en cualquier lado sería difícil, en cualquier lado es complicado tener un emprendimiento en el cual, como tú dices, no es ingeniería, no es derecho, etc. Pero en tanto uno tenga la pasión suficiente y el compromiso, la convicción y el carácter suficiente, bueno, hemos podido aterrizar en lindas cosas. Una de ellas, este proyecto que es uno de los últimos que hemos hecho, del cual he puesto absolutamente todo mi amor y todas mis pasiones y aptitudes ahí dentro. Muy bien. Si tuviéramos que echarle la culpa a alguien en especial para que te vuelvas cineasta, ¿quién sería? ¿Qué director? ¿Qué actor? ¿Qué película? Dime tú. Bueno, la lista es bastante larga, pero creo que soy mega fan de Christopher Nolan. Creo que por un lado ha sabido inspirarme y también ha sabido motivarme, las cuales son cosas muy distintas, por supuesto. Pero el haberle tenido de referencia como alguien que ha empezado con cortos increíblemente sencillos y ahora ya sabes tú el nivel de películas que trabaja como Oppenheimer, la trilogía de Batman, Interestelar, películas extremadamente complejas donde él está no como director ahí en un altar, pero que está realmente inmiscuido en todas las etapas, creo que son cosas que han podido inspirarme bastante. Muy bien. Pregunta desde la capital, José Antonio Rivas, adelante, hermano mío. En esta pasión que tienes, Álvaro, dime, es fácil, es fácil en nuestro medio precisamente cumplir con lo que, con la pasión que tienes vos de hacer, bueno, pues, cine. Es fácil, es el presupuesto, seguramente es lo que menos sobra, pero hay apoyo también de las diferentes empresas nacionales. Mira, José Antonio, te cuento que estamos en eso. Les digo, así entre nos y para toda la gente que nos está escuchando también, este proyecto, Ana, está empezando como un cortometraje. Es un piloto, básicamente, el cual tenemos la idea de hacerlo largometraje y todo literalmente está listo. Tenemos el cast más que definido, hemos hecho el guión que ya está bastante completo, el diseño de locaciones, el diseño de muchas cosas, pero, claro, el presupuesto a veces es bastante complicado. Irónicamente, con tema presupuesto hay apoyo e interés de afuera. O sea, acá, claro, es complicado ver tema presupuesto, pero mucha gente está abierta a prestar los lugares, a prestar sus actores, a prestar distinto tipo de cosas, hasta que cumplamos cierta luz verde supuestaria, porque, por supuesto, es muy complicado vivir de abrazos, es necesario tener dinero para eso. Más aún para que, por supuesto. Muy bien. A ver, estás presentando, Ana, este corto y, según veo, estás participando de un concurso internacional donde seguramente el premio podría facilitarte a realizar ya el largometraje. Coméntanos algo de aquello, por favor. Mira, te cuento que Ana está participando en distintos lugares, no solo en uno. Los más importantes son los siguientes. Estamos este 26 de noviembre bajo la organización de la Asociación Boliviana en Zúrich. En Suiza va a estar en el festival, Ana, a la par de películas como Quiero ser YouTuber, Boquerón, Mi socio 2, Engaño a Primera Vista. Ana va a estar presente. Si bien no hay un premio monetario, sí es un currículum excelente para Ana, por supuesto. Y a la par, también estamos en Cochabamba concursando en Unicine, el cual ha tenido la propuesta bastante, bastante apoyo, no solo de personas, incluso empresas están ahí comentando y demás. Y claro, llena de muchísima ilusión. A la par, está también en distintos festivales concursando, pero eso va a suceder unos meses más adelante. Festivales en México, en Australia, en África. A ver, el resultado lo vamos a tener más adelante, pero estoy seguro que por lo menos un susto vamos a causar. No, Álvaro. Dime, adelante José Antonio, te pregunta algo en Sucre. Si me permites, Álvaro, aproximadamente, ¿cuánto es el costo de, bueno, pues una, de un cortometraje como el que has realizado? Aproximadamente. Mira, un cortometraje de este calibre puede tener costos increíblemente subjetivos. La producción es mega subjetiva. Hay gente que esto te lo puede producir por 10 mil dólares o por 5 mil dólares. Entonces, nosotros hemos tenido, y a veces eso es un eslogan marquetero que tenemos. Miren, hemos tenido una inversión extremadamente baja de casi, casi mil dólares para hacer este proyecto. Que si bien suena costoso, casi mil dólares, no se compara a los costos que requiere una película. Incluso siendo nacional, no entrando en logísticas hollywoodenses, pero con ese bajo pie, por así decirlo, hemos podido tener una calidad increíble en temas fotográficos, en temas actorales. Hemos tenido personas realmente alucinantes en las que todo mundo realmente se ha puesto la camiseta. Y bajo eso, nosotros decimos, imagínense que si con un presupuesto mínimo hemos podido hacer esta calidad. Imagínense si alguien realmente llega a apostar por la producción del largometraje. Nosotros sabemos y tenemos la convicción que va a quedar, pero con los estándares que vemos solo en las plataformas de afuera y en Hollywood. Muy bien. Álvaro, tu género cinematográfico está más ligado al suspenso, terror. ¿A cuál le das mayor entrega tuya? Bueno, el tema de la entrega la damos en absolutamente todos los géneros, porque hay veces que tenemos clientes que nos piden hacer comedia, nos piden hacer videos más corporativos. Pero, hablándote de una manera bien personal, a mí me fascina el terror dentro de la categoría horror-thriller, que es lo que es este estilo de Ana. Muy bien. Bueno, hablemos de Ana. A ver, es interesante. Te quería preguntar a los actores, los actores todos bolivianos, ¿no? Supongo. Todos bolivianos, con unas aptitudes, pero 10 de 10. Ahí tenemos a Claudia Nava, Aníbal Jiménez, María Lourdes Burgoa, y a la par tenemos a todo el cast que está ahí listo, esperando para el largometraje. Hemos empezado con estos tres actores, los cuales realmente han puesto todo de sí, en los cuales estoy realmente orgulloso. Muy bien. A ver, hablemos de este corto, porque está basado en hechos reales. De hecho, la leyenda urbana la escuché yo de niño, la escuchó también José Antonio, pero para gente que no vive en Bolivia, que no es de Bolivia, porque nos están viendo en distintos lugares, en los Estados Unidos, en Europa, hay gente que nos ve también en Japón. Explícanos un poquito esta leyenda urbana, para que la gente pueda, de repente, picarse un poco con la curiosidad y buscarte ya no más en las redes sociales. Por favor, adelante. Bueno, a ver, esta leyenda urbana requería su debida reverencia. Es una leyenda que, por supuesto, como tú mismo dices, alguna vez la hemos escuchado. Esa era la clave, esa era la primicia de todo esto. Mucha gente escribe y dice, mucho de esto me lo contaban, esto yo lo sabía en otra versión, pero todo mundo lo ubica. Es una versión o es una esencia en la que, como siempre pasa, la realidad llega a superar a la ficción. Entonces, hemos abordado la leyenda de una familia que era bastante funcional, la mamá que era cantante, el esposo que era militar, tenían su bebé y a la par tenían a su empleada. Ahora, la cantante, según las versiones más famosas, por así decirlo, tenía un evento al cual su marido le acompaña, la empleada se queda en la casa, pero antes de todo ese suceso, como bolivianos tal vez siempre tenemos esa muletilla y esa jerga de que a veces al bebé le decimos, ay, que te quiero comer, con ese cariño tal vez bien cálido de nuestro slang o nuestro idioma. Y claro, la empleada lo entiende a lo mejor al revés. Literal. Le entiende literal. No hay más. Al día siguiente, después de este evento, la mamá está buscando al bebé, no lo encuentra, le busca a la empleada, le dice, ¿dónde está mi bebé? Quiero a mi bebé, tráemelo, tráemelo. La empleada saca la olla o saca la bandeja y le dice, aquí está. Se lo había comido noche antes. Entonces, claro, la señora empieza a perder la cordura, como estamos viendo ahí en pantalla, se vuelve loca y la señora le dice, pero es que te lo querías comer. No, y te lo querías comer y te lo querías comer y se ríe y etcétera. Entonces, hemos seguido esa línea con la debida reverencia, por supuesto. Y por qué no a un estilo bien hollywoodense que lo está mostrando más al terror. Tal vez la historia en ciertas versiones lo cuenta de una manera bastante psicológica. Nosotros lo estamos volviendo de una manera más paranormal. Y la película que nosotros deseamos hacer con esta base de la famosa leyenda es mostrar qué ha sucedido después, es mostrar a la gente algo que no conoce, el por qué, además de la historia, mucha gente dice que está la casa embrujada, qué ha pasado por una señora, qué ha pasado con la familia, las familias que han ido viviendo en la casa, de dónde sacan que hay tantos objetos que se mueven, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos materializar esas ideas de la manera más hollywoodense, conceptual y con el debido respeto posible a la historia sucedida. Qué bonito, qué bonito. Mira, Álvaro, primero que nada, felicidades. Pues creo que he visto en tu trabajo una evolución del cine nacional, hecho en Bolivia ya, porque es muy distinto a ser cine boliviano, entre comillas, pero desde otros países y en otros países. Me ha capturado la fotografía, el sonido, obviamente la historia, y creo que contigo tenemos una puerta para poder seguir nutriendo al cine de estas leyendas urbanas, que tiene La Paz, las tiene Potosí. De repente te invito incluso a Potosí para que vengas y hagas unas cuantas acá, porque tienes locaciones muy grandes, muy bonitas. Y creo que con tu talento mostrado en el cine, con tu gente que te acompaña, hay nuevo futuro para el cine boliviano. Felicidades. Y que espero que la gente te siga también. Háblanos ahora, por favor, de tu compañía, tu empresa, tus redes sociales, para que te busquen sponsors, clientes, patrocinadores y bolivianos que quieran contribuir contigo en hacer realidad este largometraje. Adelante, Álvaro, por favor, ten la gentileza. Bueno, Douglas, yo te agradezco muchísimo y por poner en la mesa la opción de Potosí, porque realmente Potosí es una mina de oro, de historias y de leyendas y de mitos increíblemente rico. Bolivia no tiene absolutamente nada que envidiar en tema histórico. Tenemos esa esencia y esos sabores que, claro, en el cine de afuera, mucha gente a lo mejor está acostumbrada a la típica casa del terror, el tipo de coxorcismo y demás, pero cuando nosotros aterrizamos en las leyendas de terror de acá, realmente hay muchísimo por contar. Y bueno, hemos empezado con Ana, a la gente que nos está escuchando, bienvenida a ser parte del proyecto, bienvenida a ser y a compartir esta aventura con nosotros. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, en Instagram, bajo el mismo nombre, Álvaro Mercado Estudios, ahí con S, Estudios. Vamos a estar ahí, todo el team estamos colocando cosas, actualizaciones, trabajos a la par, y por supuesto estamos trabajando duro en que aterrice este proyecto, en que exista la luz verde para poder arrancar y realmente sacar a la luz a nivel mundial, no menos en un trabajo hecho acá con muchísimo amor y muchísima pasión. Así que cualquier persona que esté bienvenida a ser productora o coproductora, tenemos artísimos paquetes en los cuales hasta tienen el chance de tener la experiencia en el set, el tour, la van premier, infinidad de cosas ahí, pero las personas que estén interesadas son más que bienvenidas. Muy bien, me pregunta alguien, Elvira Pinto, qué bueno, ¿dónde se lo va a poder ver en Zurich? Bolivianos en Zurich, ¿están atentos a esto? Bolivianos en Zurich, tienen que seguir la página Asociación Boliviana en Zurich para ver la cartelera, ahí están los datos en el cine que se va a lanzar, la calle, etcétera, y a la par, si es que las personas o no todas las personas pueden lograr llegar al cine, se va a hacer un Zoom finalizado en la presentación tanto de Ana como de mi otra obra prima, Quiero ser YouTuber, en las cuales vamos a tener un poco más de conexión con las personas, los embajadores que están ahí invitados y demás, entonces va a ser un placer tenerlos. Síganos en nuestras redes porque ese tipo de cosas muy importantes las vamos a estar subiendo. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias, se despide también de ti desde la capital de la República, José Antonio Rivas, adelante José. Álvaro, muchas felicidades, la verdad que me dejaste pensando precisamente en la historia, no recordaba a detalle cómo habría sucedido precisamente aquello, pero viendo las imágenes ya me puedo imaginar realmente y bueno, pues llego a la conclusión de que somos ricos, somos realmente millonarios en lo que significa la cuestión eso de tener tantas historias que en nuestro país sobran y lo que nadie le da mucha importancia. La verdad que me encantó, me encantó y lo voy a ver, de verdad que lo voy a ver. Álvaro, muchas felicidades, te agradezco. José Antonio, te agradezco muchísimo a ti. Douglas, me alegro muchísimo que les haya gustado y que les haya atrapado y bueno, muchísimas gracias una vez más por tenerme acá en este tan prestigioso programa. Muchísimas gracias, Álvaro Mercado. Los voy a dejar con el adelanto de este corto para que lo busquen ya no más en las redes sociales. Ana. ¡Vean, el fin! Ay, mi hermoso, me lo voy a comer, me lo quiero comer.